¿Qué pasa gente? Bienvenidos a otra entrega de The Witness, lo habíamos dejado aquí, que no sabía muy bien cómo llegar a ver el panel ese para encontrar cuál era el resto del camino, que no lo encontraba, así que bueno, todavía no voy a calentarme mucho la cabeza ahí, tengo ganas de probar, bueno, ahora no puedo saltar, es verdad, estaba pensando en otro juego. Así que yo creo que voy a volver hacia donde había dejado el barco, para ver si hay alguna cosa más interesante para ir a explorar, porque yo creo que habría alguna otra cosa así bastante guay para explorar, y puede ser bastante interesante. Si vamos para allí, creo que lo había dejado por aquí atrás, que era por donde estaba la casa esta roja, y creo que el barco está ahí, ahí está. Vale, vamos a ver qué partes nos quedan de ver con el barquito este, que alguna sí nos tiene que quedar bastante interesante. Vale, ahí estamos, vámonos a la siguiente parte, que es esta de aquí dentro. Bueno, realmente esto tampoco es una parte muy buena para meterse, creo yo, porque, es decir, ahí lo que voy a hacer es meterme dentro de la zona esa, pero bueno, lo que sé es que ahí tiene que haber uno de estos de señalar así, ahora veréis. Yo creo que hay uno, mira, tía, ahí no sé si habrá también uno o algo, no, lo digo porque había la caseta, quizás había uno, ¿veis? Ahí ahora hay uno, que lo he intentado coger antes, a ver si desde aquí puedo pillarlo, a ver si esto puede ir un poco más lento. Vale, ¿lo veis? La puta que está en que no puedo seleccionarlo, creo yo. No. No deja seleccionarlo. Al menos por ahora. Y aquel de allí tampoco. No. Y este tampoco. Así que nada. Voy un poco más rápido esto. Es que hasta que no vea su propio reflejo en el agua, no puedo hacerlo. Su propio reflejo a lo mejor lo puedo coger una vez y ya tengo el barco aquí. Vale. Pues nada. Corre lo máximo que puedas. Ya no quiere ponerse al máximo porque como ya estoy a punto de llegar. Vale. Vale. ¿Qué más me queda? Ostras, allí y ya el otro es directamente ahí arriba. Vale, ¿veis? Desde aquí no puedo cogerlo. Ahora ya puedo seleccionarlo al menos, parece ser que seleccionarlo ya puedo. Pero claro, tengo de alejarme porque todo esto tengo de poder verlo con él, así que bueno. Le voy a mandar que nos vayamos al siguiente y a ver si puedo hacerlo desde lo lejos. La puta que está en el momento en que pierda la sombra esa. Voy a intentar no perder la sombra esta. Vamos a empezarlo. No puedo empezarlo. Ni empezar lo puedo. Ahora. Vale. Bien, puedo, 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 puedo. Lo hago, lo hago, lo hago. Lo hago. Bien, bien, bien. Guau, pero no sé si voy a poder ni acabarlo. Guau, no, porque encima me sale eso de por medio, ¿sabes? Lo voy a estar tirando patas todo el rato. No puedo, ¿cómo lo hago entonces? No, no, no puedo ni de coña. Y ese otro tampoco. Uf, qué putada. Vale, pues no sé cómo lo haré. Ya veré cómo lo hago. Vale, vamos al máximo. Vale, esto es donde empezaba. Y me va a llevar... A la... Ah, al puerto aquel. Pues en principio ya lo he hecho todo, ¿no? Sí, me parece que ya lo habré hecho todo. Lo único que, bueno, toda esta zona aquí atrás no la he visto. La zona atrás del castillo. Pero tampoco creo que haya nada muy, muy relevante. ¿Veis el láser que se va hacia allí? No creo que haya nada muy relevante. Así que, bueno, me tocará acabar de explorar cosillas. Ir a buscar a ver si hay algo interesante que hacer. Porque puede ser que me quede alguna cosa interesante que hacer. Ahí, le damos al palpatón. Ten, 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 ten. Supongo que ahora empezará a bajar ya la velocidad. Sí. Pues bueno. Bueno, bueno, bueno. Desde aquí no hay nada que ver tampoco así del rollo para crear algún tótem o algo. Así que nada. Tendremos que salir de aquí. Ir a buscar a ver lo que, lo que me queda por hacer. Tengo por ahí todavía los papelitos con los dibujos que he ido haciendo. Así que, bueno, vámonos de aquí. Vale, vámonos de aquí. Vamos a buscar a ver si me queda algo más interesante por hacer. Vale, por allí. Voy a buscar otro rato círculos para ver si encuentro... Es decir, alguna de estas figuras para llenar el tótem. Porque el tótem este se va rellenando, pero bueno, cada tótem es diferente. Y se ha rellenado... Ah, no, no es que... No cada tótem es diferente, o sí. Porque estos de aquí no sé dónde coño los he encontrado. ¿Estos de aquí atrás? ¿Estos de dónde coño los he encontrado? Ni lo recuerdo. No sé. Vale. La zona esta ya está hecha. No hay ningún tipo de mapa en el juego. Eso es un poco una putada. Así que la zona esta ya la hice, que es la zona de los arbolitos. Que de esta zona, en principio, no puedo salir. No sé qué sea saliendo por aquí. Entonces, abajo tenía la zona del... La zona del molino. Que también lo tenía ya más o menos completado. Es que me falta la ciudad del medio, tío. Y la ciudad del medio voy como loco. Esta zona de aquí, de la ciudad del medio, tío, me tiene... Me tiene estresado. Quiero mirar a ver antes si me falta algo más por hacer. Porque es que algo más me tiene que faltar por hacer. Porque si no, estoy bastante jodido. Fíjate, aquí estoy ya casi lo tengo todo para subir. Casi lo tengo todo para subir, ¿eh? Me falta tan solo la puerta esta de aquí abajo. Y esta puerta de aquí abajo se abre con lo que hay aquí dentro. Es decir, con la mierda esta, se abre eso. La puta de esta en que no puedo ver el puto color ese. Y no puedo abrir esa puerta porque no me sale el puzzle. Ese puzzle tendré que estudiármelo bien para hacerlo. Vale. Vamos a ver desde aquí, a ver que se ve, si hay algo que me falte. Vale, ahí tenemos eso. Que eso de ahí tengo que encontrar cómo hacerlo. Que era lo que había mirado antes. Porque aquí hay opciones. Es decir, aquí hay bastantes opciones. Empieza aquí en medio. Teóricamente la idea está en que empiece aquí en medio. Pero desde aquí. Ahora ya no sé qué hacer. Y desde ahí en medio ya no tengo ni puta idea de hacerlo. A lo mejor... Espérate. ¿Voy a intentar hacerlo simétrico o qué? Lo intento hacer simétrico. Si es simétrico lo peto, ¿eh? Porque además es que no he encontrado de ninguna manera que pueda encontrar algo más. Así que si es simétrico puede ser gracioso. No, porque no puedo acabar aquí en medio. No puede ser simétrico porque no puede acabar en el medio, ¿sabes? Qué putada. No puede ser simétrico. Y no hay ninguna otra cosa que me dé más información, tío. Tendría que haber algo... Algo... Algo aquí me está faltando. Que me tiene que dar la información de cómo es la continuación. Hostia, Dios. Han movido las llaves solas. Me pega un susto que flipas. Vale. Aquí está el panel este. Que esto... La idea está en que lo tengo de mover. ¡Wow! ¡Ah, mira! No, pues la idea está en... No, no, hacia ahí no tiene que ir. No, no. La idea está en que vaya hacia... Hacia ahí, yo creo. Ah, no. Porque, claro. Lo que va a hacer... Vale. Va a mirar hacia allí. Vale. Lo que tengo que conseguir es que esto refleje en algún sitio. Vale. Vamos a probar a ver. Que refleje hacia allí. Que refleje en algún sitio que desde allí pueda reflejar hacia el centro. Porque si no, no hay manera. El rayo mira. ¡Oh, yeah! Perfecto. Ya pega el rayo ahí arriba. Podría mirar de subir todavía otra vez ahí arriba. Para ver si encuentro algo más interesante. Pero no creo que me vaya a servir demasiado. Y... Creo realmente que lo que me falta por acabar de descubrir está en esta zona. Yo creo que está casi todo en esta zona. Lo que me queda por acabar de descubrir. Pero bueno. Voy a hacer un par de cosas, ¿vale? Sé que me queda esto. Sé que ahí ya está todo hecho en el castillo. Voy a mirar aquí, ¿vale? Voy a mirar un momento la torre esta. Voy a explorarla bien. Además que el río sé que también puedo dibujarlo. Quiero volver a ver de dibujar el río. Quiero mirar a ver también si hay algo más por aquí interesante. Y desde arriba mirar con perspectiva qué es lo que me falta hacer. Así que bueno. Supongo que ahora cortaré el vídeo y lo veréis directamente desde arriba. O al menos lo veréis esto como corriendo ahí. Que creo que es mucho mejor porque así veis cómo voy jugando. Ni que lo veáis a cámara rápida. Ahora que he llegado aquí estoy viendo toda esta zona. ¿Os recordáis? Esta zona me queda todavía también por hacer. Por mucho que llegara hasta allí con el barco. Ahí hay una parte, ¿eh? ¿Veis? Que no podía pasar, me acuerdo. Esta zona de aquí me queda por hacerla también. Toda esta zona con los colores y demás. Tendría que ir a mirarla. Pero allí abajo, aquello ya está hecho. Lo de detrás, aquello rojo, aquello rojo no lo he hecho todavía. Pero las cabañas y todo esto me parece que sí. Esta cabaña de aquí no sé si llegué a llegar. Había algo por ahí también que me faltaba por hacer, me acuerdo. Pero quitando eso no me queda mucho. Es que realmente no me queda mucho. ¿Y esto de aquí qué es? Esto de aquí está. A ver si desde aquí arriba puedo ver algún puntito de estos. Y hacer algún dibujo. Podría ser que podía hacer algún dibujo. A ver. Podría ser, pero creo que al menos no es. Al menos desde aquí no lo veo. Por ahí parece haber un camino. Pero a lo mejor desde aquí no es desde donde tengo que mirar. Para verlo. Porque al menos desde aquí no lo veo. Fijaos, ahí hay otro cubo. Claro, ese cubo supongo que es el que se abrirá cuando acabe todo esto de aquí. Pero claro, tengo que acabarlo primero. Así que bueno, voy a seguir subiendo. Vale, ya hemos llegado de arriba. Lo que os decía, fijaros. Es que es muy obvio. Me falta solo uno. Un cubo, tíos. Para poder abrir esto. Me falta solo un cubo para poder abrir esto. Y yo creo que el cubo que me falta es más. Lo veis desde aquí. Es ese de ahí. Es el único cubo que yo veo que me falte. Bueno, y me falta también aquel de ahí. Cierto es. Faltan dos cubos. Pero para abrir eso tan solo queda una pestaña, teóricamente. Así que bueno, a lo mejor uno de los dos cubos todavía no se puede completar. Hasta que no haya completado eso. Y bueno, aquí creo que con lo del río tengo que hacer lo de costumbre. Hacer esto así. Y eso se mete dentro de un tótem. A ver, ¿qué es ese de ahí? Y desde aquí arriba no veo ningún caminito más de estos. Podría ser que viera algún otro camino. Porque estoy como más alto. Mira, fijaos. Otra grabadora. Otra grabadora. Y la Sinai. La toda la área. Y tú crees que en un momento, lo que estás viendo es lo que la historia de un hombre por años. La cradla de la civilización. Y tú vayas a través de Norte de África y a través del océano de la India. Y vayas a ese gran subcontinante de India, pointed hacia ti hacia atrás. Y en Ceylon, hacia el lado. Burma, South East Asia, out over the Philippines, and up across that monstrous Pacific Ocean. Vast body of water. You've never realized how big that is before. And you finally come up across the coast of California and look for those friendly things. Los Angeles and Phoenix and on across El Paso. And there's Houston. There's home. And you look and sure enough, there's the Astrodome. And you identify with that, you know. It's an attachment. And down across New Orleans, and then looking down to the south, and there's the whole peninsula of Florida laid out. And all the hundreds of hours you spent flying across that route, down in the atmosphere, all that is friendly again. And you go out across the Atlantic Ocean and back across Africa. And you do it again, and again, and again. And that identity, that you identify with Houston, and then you identify with Los Angeles, and Phoenix, and New Orleans, and everything. And the next thing you recognize in yourself, is you're identifying with North Africa. You look forward to that. You anticipate it. And there it is. That whole process begins to shift of what it is you identify with. When you go around it in an hour and a half, you begin to recognize that your identity is with that whole thing. And that makes a change. You look down there, and you can't imagine how many borders and boundaries you crossed again, and again, and again. And you don't even see them. At that wake-up scene, the Mideast, you know there are hundreds of people killing each other over some imaginary line that you can't see? From where you see it, the thing is a hole, and it's so beautiful. And you wish you could take one from each side in hand and say, Look at it from this perspective. Look at that. What's important? And so a little later on, your friend, again those same neighbors, another astronaut, the person next to you goes out to the moon. And now he looks back and sees the Earth, not as something big, where he can see the beautiful details, but he sees the Earth as a small thing out there. And now that contrast between that bright blue and white Christmas tree ornament and that black sky, that infinite universe, really comes through. The size of it, the significance of it. It becomes both things. It becomes so small and so fragile. And such a precious little spot in that universe that you can block it out with your thumb. And you realize that on that small spot, that little blue and white thing is everything that means anything to you. All of history, and music, and poetry, and art, and war, and death, and birth, and love, tears, joy, games, all of it is on that little spot out there that you can cover with your thumb. And you realize that relationship is no longer what it was. And then you look back on the time when you were outside on that EVA, and those few moments that you had the time because the camera malfunctioned, that you had the time to think about what was happening. And you recall staring out there at the spectacle that went before your eyes. Because now, you're no longer inside something with a window looking out at a picture. But now you're out there, and what you've got around your head is a goldfish bowl. And there are no limits here. There are no frames. There are no boundaries. You're really out there. Over it. Floating. Going 25,000 miles per hour. Ripping through space. A vacuum. And there's not a sound. There's a silence. The depth of which you've never experienced before. And that silence contrasts so markedly with the scenery and the speed with which you know you're going. That contrast. The mix of those two things really comes through. And you think about what you're experiencing and why. Do you deserve this? This fantastic experience? Have you earned this in some way? Are you separated out to be touched by God to have some special experience here that other men cannot have? You know the answer to that is no. There's nothing that you've done that deserves that, that earned that. It's not a special thing for you. You know very well at that moment. And it comes through to you so powerfully that you're the sensing element for man. You look down and see the surface of that globe that you've lived on all this time. And you know all those people down there. They are like you. They are you. And somehow you represent them when you are up there. A sensing element that point out on the end. And that's a humbling feeling. It's a feeling that says you have a responsibility. It's not for yourself. The eye that doesn't see does not do justice to the body. That's why it's there. That's why you're out there. And somehow you recognize that you're a piece of this total life. You're out on that forefront and you have to bring that back somehow. And that becomes a rather special responsibility. It tells you something about your relationship with this thing we call life. And when you come back, there's a difference in that world now. There's a difference in that relationship between you and that planet. And you and all those other forms of life on that planet. Because you've had that kind of experience. It's a difference. And it's so precious. And all through this I've used the word you because it's not me. It's not Dave Scott. It's not Dick Gordon, Pete Conrad, John Glenn. It's you. It's us. It's we. It's life. It's had that experience. And it's not just my problem to integrate. It's not my challenge to integrate. My joy to integrate. It's yours. It's everybody's. Russell Schweikart, 1975. Vale. Estaba escuchando la historia. Y bueno, pues he estado viniendo para acá y demás. Es un poco una rayada el rollo de la historia y demás. De decir cuán importantes somos en este mundo y todas estas cosas. Si no voy a hacer la traducción tampoco en literal. No creo que voy a poner ni los subtítulos ni nada. Podrían haberlos puesto ellos realmente. Y estaba buscando a ver qué hacer de mientras. Porque he visto que se iba a alargar un montón y he dicho oh yeah. Y ahí también hay otro cubo. Es decir, hay tres cubos todavía me quedan para encontrar. Entonces este de aquí he dicho voy a venirme a esta zona. Quería venirme a la zona aquella de los árboles. Y ahora me queda la zona esa de los árboles. Que desde esa zona creo que llegaré a la zona de la pintura del agua. Creo que me queda esta zona para abrir aquello. Y me queda la zona central. Así que creo que son esas tres fadas a las que me quedan. Lo que no entiendo es por qué. Si me quedan tres zonas tan solo me queda un panel de aquellos para abrir. Voy a intentar hacer esto desde aquí abajo. Porque lo que hay allí abajo no lo entendía del todo. Al menos por el momento no lo entendía. Vale, vamos a ver cómo coño... Es decir, tal como estoy haciendo esto tiene pinta de ser bastante fácil. Simplemente tengo de hacer así y ya está. Y niego el que es más obvio. El que es más difícil de meter lo voy negando y ya está. Igual que aquí hago así. Y ese se niega. Se niega tal cual. Vale, aquí tiene pinta de que tiene que ir un cubo. Pero claro, la botana está en que si aquí va un cubo, mierda. Tú tienes que hacer así en donde serás tú y tú. Uf, esto es complicado. Esto es complicado, la verdad. Esto de aquí puede salir un cuadrado de aquí. Y de aquí puede salir una... Ah, mira, esto puede... Ah, creo que... Vale, ya está. Creo que esto es la idea. Perfecto. Entonces, ¿qué ha pasado? Vale, ha ido para abajo eso. ¿Y para qué me sirve que vaya para abajo? ¿Para qué me sirve que vaya esto para abajo? Si se puede saber. Vale. Aquí este no he encontrado cómo hacerlo. Pero este, viendo la repetición, sí que sé cómo hacerlo. Yo creo que es así. Ay, ¿cómo lo he pensado yo hoy? La botana está, vale. Lo había contado mal. Yo pensaba que era hacerlo así. Pero claro, si lo hago así, se me queda uno fuera de sitio. No, así no, perdón. Es decir, ahora aquí eran coger dos. Entonces aquí... No, no recuerdo cómo lo había pensado, pero ahora veo que no es posible. Pero creo que así, entonces sí que se puede hacer. La botana está en que entonces aquí no puedo coger dos. He ido a pillar también uno de estos. A ver, puedo hacer así. A ver, aquí coger... No, porque ese tendría que cogerlo junto con ese. Ah, no, míralo, sí. No, claro, ahí ya tengo dos, vale. Hago así. Cojo estos dos. Entonces ese ahí no puedo cogerlo con nadie. Ese de aquí se me queda solo. A ver. Y bueno, por el otro lado realmente es lo mismo. Realmente es lo mismo. Si los cojo así, dos y dos. Entonces pillo aquí dos. Tengo aquí uno y dos. Vale, 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 creo que así. Tengo aquí dos. Y tengo aquí dos y dos. ¿No? No iban así, no iban por parejas. Ah, no, claro, aquí no... Vale, ahí no estaban separados. La puta de estanque aquí no estaban separados. Vale. Si lo hago así. Uno y dos. Juntado con... ¿Con quién lo junto? Ah, si lo junto aquí, mierda. Oh, fuck. Si la idea que he tenido antes no estaba tan mal. Juntarlos con los de arriba tampoco es la mejor idea, creo yo. A ver, aquí se quedaría uno y uno, ¿veis? Ahí se quedan uno y uno. Cuando lo he visto hoy... Es decir, cuando he visto el vídeo de la repetición hoy... Que justo hoy lo he subido, este, el vídeo cuando venía por aquí... Lo he visto clarísimo, pero ahora ya no lo veo nada claro. Vale, ahí separo dos y dos, así que está bien. Entonces aquí puedo separar. No, porque falta aquí coger uno negro, pero no puedo cogerlo sin... Vale, pero esto de aquí sí está guay, creo. Entonces ahí hago dos. Y claro, está buen ser esos dos, pero tampoco me interesa. Vale, uno, dos. Y me falta coger uno negro. Pero claro, si cojo aquí uno negro solo... No puedo hacer nada más. ¡Oh! Vale. Si veo primero estos dos... Si lo pido así, no puedo después ir aquí a coger estos. Si cojo este... ¡Dope! ¡Dope! Estos son jodidos, eh. Estos de aquí son jodidos. Bueno, voy a mirar a ver por qué coño se ha bajado esto. Hostia, esos de ahí, tío, me van a costar la vida. Y esos de ahí se ha bajado. Claro, tengo que bajar eso de ahí también, de alguna manera. Ah, mira, aquí hay un punto de esto. Supongo que he visto desde lejos. Visto, desde ahí arriba se puede hacer algo. Vale, pues voy a hacer que venga por aquí el barco. A ver si puede ser. Ah, no, mira, sale del agua. Vale, vale, vale. No me acordaba que el barco salía del agua. Pues... Eso de ahí tendré que mirármelo. Porque estoy un poco rayado que no sé muy bien cómo hacerlo. No sé muy bien cómo hacerlo. Ahí voy a intentar ir ahora a la zona de los árboles de nuevo. A ver si encuentro un poco más de solución. Pero ahora da como la sensación de que ya estoy como encallado. Ahora ya sí que esto está un poco jodidete. Yo creo que me queda, como os decía, esta zona. Voy a acabar eso de ahí abajo. En el momento en que encuentro la solución de eso de ahí abajo lo completaré. Así que habrá un momento en que ya cuando me queden tres cosas me voy a poner a fondo. A estudiar esas cosas y encontrar la solución. Bueno, yo creo que esos de ahí abajo tampoco tienen que ser tan, tan, tan absolutamente complicados. Pero es que no los veo. No los veo, la verdad. Y es una auténtica putada. Así que bueno, vamos a mirar ahora un momentito esto de los árboles. Y quitando eso los árboles ya os digo, me falta también lo del medio y en teoría ya estará acabado. Pero claro, en teoría. Después en la práctica... Vale, y toda esta zona aquí roja no creo que haya nada que hacer. Que lo había visto como una zona más, pero no creo que sea una zona más. Porque por ahí no tiene pinta de haber nada. Bueno, ahí hay unas escaleras, pero bueno, son rotas. No creo que haya manera de llegar ahí arriba, creo yo. No creo que haya una manera de meterse por ahí. Más que nada porque tampoco veo que haya nada interesante. Simplemente es una zona rota y ya está. Vale. Vamos aquí a la zonita esta a ver si encuentro alguna parte más para mirar. Voy a ir siempre por los caminos de la derecha para ir haciendo rollo como el laberinto. No sé si sabíais que si sigues un laberinto y tienes salida siempre por el lado derecho. Es decir, siguiendo el lado derecho sales del laberinto. Es una teoría de laberintos. Que realmente es cierta. Lo único que el laberinto se te hará mucho más largo, pero puedes encontrar la salida de forma segura. Así que bueno, pues vamos a seguir todo el rato por la derecha. Y a ver si así encuentro lo que necesito. Ahí tendría que intentar llegar de alguna manera, pero no hay panel para abrirlo, así que no puedo. Por aquí seguimos por la derecha. Ahí hay uno que había rellenado así desde la lejanía. Seguimos por la derecha, por la derecha, por la derecha. Vale, aquí. Que eso de ahí es para bajar eso. Aquí teóricamente tendría que poder ver que ahí dentro hay algo que es lo que me interesaba. Así que bueno, seguimos por la derecha, seguimos por la derecha. El verde este, pam, pam, pam. Que se acaba aquí. Y desde aquí va hacia aquí abajo. Ah, mira, esto me parece que no lo había visto, eh. Aquí parece que no había llegado yo. Pero igualmente, ni que llegue aquí, ¿de qué me sirve? Si tampoco hay nada que hacer, ¿no? Porque está esto roto. Tiene la pinta de estar roto. No, porque por aquí no puedo hacer nada. ¿De qué me sirve ir ahí, la verdad? De nada, en absoluto. Así que nada. Vámonos. Seguimos por la derecha, por la derecha, por la derecha tendría que ser aquí. Que bueno, esto ya me iría, así que voy a saltarme un momentito la norma para irme por... Ah, no, estoy a la derecha. Entonces no, sí, sí, ya lo hacía bien. Seguimos por la derecha. Siguiendo el borde derecho. Seguimos el borde derecho. Pum, pum, pum. Seguimos el borde derecho. Borde derecho, borde derecho, borde derecho, borde derecho. Y seguimos el borde derecho por aquí dentro. Vamos. Eso está hecho. Borde derecho, por aquí parece ser que no hay nada. Borde derecho, por aquí no hay nada. Pues tiene que ser por aquí, borde derecho, pum, 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 pum. Acabo de subir, ¿no? Acabo de subir y tengo que volver a bajar, ¿vale? Borde derecho, par, 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 par. Y por aquí tenemos que meteros por aquí, ¿vale? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por derecho, por ahí no hay nada Por aquí Por aquí, por aquí Y esto es lo de la caseta Que teóricamente ahí tiene que haber algo con una solución Pero desde aquí no lo puedo ver Y desde aquí no puedo clicar esa solución Por mucho que me vaya hacia atrás No llego a clicarla Porque ahí se corta Y no hay ningún punto Desde el que lo pueda ver todo Y eso es lo que me jode Y aquí hay uno de estos en el suelo Que No me ayuda en absoluto, es decir, no me hace nada Por aquí arriba había lo de la Otro trocito de caseta Pero que tampoco me ayudaba No me dejaba entrar tampoco Ni desde aquí puedo ver nada ni nada Y aquí es donde está el cubo Que teóricamente es de aquí donde tendría que Tendría que salir algo No sé si me estoy dejando algo Tiene la pinta que tengo de dejarme algo No puede ser que esto se acabe así tal cual Pero bueno, voy a seguir por la derecha A ver si me falta algún panel de estos del suelo Porque si no estoy realmente jodido Si no me falta ningún panel de estos del suelo de abrir Estoy realmente jodido Porque no sabría para nada cómo continuar Al menos en esta zona Y tendría que irme otra vez al centro Que es donde no quiero ir Vale, seguimos para la derecha Me queda por aquí Es el único sitio por el que me queda Por mirar Por aquí por la derecha Bueno, nos vamos ahí Que no hay nada Y por ahí me parece que también nos íbamos A la nada Efectivamente Pues Señores y señores Estoy jodido Creo que estoy jodido ahora mismo Porque no se me ocurre nada más que hacer No se me ocurre nada más que hacer No sé Voy un momentito Vale Ahora hasta ahora os he explicado Toda la teoría que tengo Así que ahora voy a explorar un momento Vale pues Por lo que me he estado rayando un poco Es porque Pienso Digo Fijaros Se ha ido hacia allí Pero a mi me interesa realmente Que vaya hacia el otro lado Y veis que hay como dos salidas A lo mejor si encuentro Esto lo hago Que en lugar de salir por ahí Salga por el otro lado Vale Se va para el otro lado Que es lo que me interesa a mí Vale Que no sé si me va a servir demasiado esto Pero bueno Al menos Esto de aquí que lo tenía completado La cosa está en que Tengo de Llenar otro ¿Cuál tengo de llenar? Es decir ¿Esto también tiene dos opciones? ¿O qué? Y además por aquí me voy a caer No tiene dos opciones Tiene solo una, ¿no? No hay más salidas posibles Es decir Este cambio es irrelevante Lo bueno que tiene esto Es que si veo algún otro Con Con varias salidas Mira, por ejemplo Este tiene la salida hacia el lado Quizás No, me voy a salir Ah, no, mira No es tan difícil Ah, no, pero realmente Hacia allí no quiero Quiero hacia el otro lado Es decir Hacia aquí Vale, joder Pues a lo mejor es esto Lo que tengo que hacer Es decir Hacia allí realmente Ah, bueno Voy allí Allí tampoco me interesa tanto ir Pero aquí Sí que me interesa llegar Por lo de la Por lo de la caseta Pero creo que tengo que seguir recto Es decir, tengo que seguir para allá A ver Espérate No, no, no Este no quiero Quiero este Este A ver Vale, como lo hago para Ahí para arriba Vale, creo que así Vale ¿Y desde aquí puedo hacer algo? ¿De qué me sirve entonces Venir hasta aquí? Bueno, a lo mejor tengo que ir Hacia este lado Vale No, por aquí Realmente no sé si ahí Me he complicado de más Pero bueno Y venir hacia aquí ¿De qué me sirve? Ah, vale Sí, lo de Vale Pero ¿y desde aquí es más rápido? Claro Lo que me interesa Es poder llegar ahí rápido Que claro Tenía que dar toda la vuelta Por aquí abajo Pero yendo desde eso Naranja ¿Llego antes? No, no No llego antes ni de coña Pero ahora sabiendo Que hay esto de los giros A lo mejor aquí puedo encontrar una parte Con ese naranja Para que se venga para acá Esto es lo que me servía Para abrir eso Que eso es necesario Entonces No, pero igualmente Ni que Complete esto rápido La puta que está En que esto naranja No me lleva a este Lo cierran la cara Vale Yo creo que tengo que hacer El cambio ese Pero tengo que conseguir Que aquí Llegue algo Tengo que conseguir Que aquí llegue A alguno de estos naranjas Creo yo Así que vamos a probarlo A ver si hay por aquí Alguna salida Hacia un lado que no sea Es decir Esto puede seguir recto Mira, mira Eso puede seguir recto Y puede seguir hacia ahí Que no me interesa Pero recto sí Y creo que recto es importante Simplemente tengo que hacer Lo mismo que he hecho aquí Pero haciéndolo hacia adelante Ah no, tampoco puedo hacerlo Hacia adelante Porque si no Se quedarían muchos de estos juntos Ah no No, se quedan los mismos En lugar de salir hacia aquí Hago ver que he salido Desde aquí Y ya está ¿No? Ahí no, coño Sí, sí, sí Que está bien Que está bien Así Vale En lugar de ir para allá Voy para allá ¿What? ¿Y por qué esto no sé? Ah, porque Vale, vale Porque falta aquí por abrir Vale, vale, vale Estos dos tienen que ir juntos Vale, me falta ese símbolo Que no sé qué coño significa Vale Tiene pinta de que eso ahí significa Que Son como vacíos Es decir A lo mejor significa Que tengo de quitarle Tres puntos a alguno de estos Es decir Tengo que quitar esta forma Por lo tanto Puedo hacer La puta que están Que claro Está esto de por medio Entonces no puedo quitar Esa forma Tengo que ponerlo boca abajo Espérate A ver si hago así Si hago así No, porque entonces No lo cojo los dos Vale Y si hago así Vale Vale Entonces Esto Intuyo Que lo que hace ¿Os fijáis? Es decir Yo creo que lo que he conseguido aquí Es hacer esta figura ¿Veis? Esta figura La he puesto así Y esta figura Restándole esto La he puesto aquí Por lo tanto Esto de aquí Lo que hace es restar Yo creo que lo que hace es restar Entonces Aquí tengo que conseguir Wanda Tengo que conseguir que Eso esté junto Que estén juntos Que creo que tampoco es tan complicado Pero la puta que están Como coño monto esto ahora Para que eso de ahí Quede en la misma zona Espérate un momento A lo mejor tendría que dibujármelo Porque tiene pinta de chungo de cojones Porque como coño junto De una punta de la otra Haciendo estas figuras A lo mejor tengo que hacerlas aquí en medio Es decir A lo mejor tengo que empezar aquí Es decir Ahí tengo que empezar seguro Vamos a hacer el dibujo Aquí tengo que empezar seguro Porque sé que eso es de dos Por lo tanto Eso tiene que estar junto con algo ¿Vale? Vamos a hacer el dibujo Yo tengo muy claro Que ahí eso tiene que estar junto con algo Por lo tanto Tengo aquí cinco Bueno Voy a hacer el dibujo Y ahora os lo enseño Vale Ahora que me doy cuenta Si simplemente hago el dibujo Ya está Porque esto de aquí Están tocando dos y dos Es decir Realmente Que esto de aquí Lo único que me dice Es que no tienen que tocar las paredes Por lo tanto Si yo hago así dos Aquí esto lo puedo poner como quiera Así que lo voy a poner así Y esto de aquí Tienen que ser tres Como yo quiera A ver Es decir Esto sería esto de aquí Entonces me falta poner Este de aquí Que lo puedo poner Hacia arriba Podría poner aquí Hacia abajo No lo puedo hacer así Lo pongo aquí No, porque entonces no entra Ah, porque entonces no entra Si no Pero bueno No puedo hacer esto La potencia es que no puedo cerrar Encima me queda esto de aquí Ah, sí Entonces puedo cerrar Sí, espera Ah, no, no Porque claro No, no, no Porque no puedo cerrar Vale Y si lo hago así Hago este por un lado No, la potencia está en que entonces Tengo que pillar el otro también Tengo que pillar el otro de alguna manera La cosa es tan como pillo el otro Claro, tengo que dejar estos agujeros de en medio sueltos La cosa es tan hacer así Pero esto de aquí en medio tiene que estar suelto Porque tengo uno Ah, no Tampoco, tampoco puede quedar así suelto Tiene que quedar así Este, este y ese Claro, tengo que dejar esos dos de en medio sueltos No tengo otra manera de hacerlo Porque si pongo esta Puedo poner esa así Pero puedo ponerla también aquí abajo Es decir Podría quedar De otra forma Es decir Quitando Bueno, entonces tengo que cerrar arriba de todo Claro, pero eso tampoco hace falta que esté aquí Lo que puedo hacer No, porque entonces No, es decir Ahí tiene que empezar algo Ahí tiene que haber algo seguro Lo que pasa es que ahí lo que puedo poner es esta L Ahí arriba poner esa otra L Y poner eso No, porque eso tiene que Tiene que tocar hasta ahí Es que tiene que tocar hasta aquí abajo, tío Ahí tiene que haber dos Vale, aquí Supongo que ahí tiene que haber dos Vamos a ver Ahí tiene que haber uno por cojones Y la botada es que aquí Tiene que haber otro por cojones Es decir Los puntos donde ellos están Tiene que haber uno seguro La cosa está en encontrar una forma De unir todo eso Por una línea Es decir Esto Yo creo que tiene que estar lleno Sí o sí Entonces Unir todo esto Con una línea Y aparte que monte estas figuras Es jodido Pero puedo montar esto aquí Haría esta L Claro Entonces montar la otra L No podría Voy a hacer esto Así Pero claro Es que la botada está En que esos dos puntos Tienen que ser hacia arriba Sí o sí Tienen que ser los dos puntos Hacia arriba Sí o sí Porque lo manda Es decir Si lo manda Lo manda Si junto esto No, no Claro Supongo que abajo Ahí puede estar Vale Vale, 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 vale Puedo hacer así Fijaros Si pongo esta aquí abajo Uno, dos y tres Pongo esta aquí arriba Ah no, esta aquí abajo Y esta aquí arriba Vale, tiene que ir así Una, dos y tres Y pongo esta aquí en medio Lo cojo todo Fijaos Si hago así No, eso se queda fuera Los huevos Vale, pues lo puedo hacer al revés Lo mismo pero al revés No, porque esto se queda fuera también Están colocadas estratégicamente Estas dos, tío Para que no pueda hacer así Porque esta es la idea Que yo tenía para hacer Yo quería hacer esto Con esto queda uno, dos Y claro eso Pero la verdad está en que esa pieza Tiene que entrar Dentro del juego Este punto tiene que entrar Dentro del juego Si hago así No consigo nada Porque hay una ahí La otra ahí No se solapan Se solapan ¿Cómo lo puedo hacer? Porque Poner una con la otra Tampoco se puede Poner una de espaldas a la otra Tampoco Porque se comería aquí el El este Está jodido Está jodido Es decir Estas piezas Tienen que estar Puestas Luego está en que a lo mejor Si pillo todo Lo de un color Pero no es que no puedo Pillar el verde Solo con esto Y no puedo atravesar Una parte de la pared Solo con esto Tampoco Y no puedo separarlo En dos Claro Hacer así Estoy separando en dos Si hago así Estoy separando en dos Y estoy cogiendo el este La putada está en que Tengo que pasar por esta De aquí también Para poder Así estoy haciendo Haciendo esta figura Pero tampoco se puede Está un poco jodido Porque hacerlo aquí abajo Si pongo esta aquí abajo Queda estos tres cogidos Eso mola Entonces puedo poner Esto aquí Y esto aquí Ah mira Guay Lo veis Pongo esta aquí Espérate ¿Ese quedará bien? Sí Sí Así Así Vamos Joder pavo Puto jueguecillo ¿Y esto para qué me sirve? Vale Doble fecha para arriba Vale Si salen dos flechas para arriba Supongo que dice que Tiene que pasar una por cada lado Hacia arriba Pero como coño lo hago No entiendo esto Es decir No entiendo estas Es decir Doble flecha para arriba Entonces significa Una flecha significa Que tiene que pasar solo por un lado Doble flecha A lo mejor que tienen que tocar Por los dos lados Bueno Puede ser Puede ser Tendré que investigar Estas Este tipo de placas Que todavía no conozco Pero bueno He llegado hasta aquí para nada Porque ahora Tampoco me sirve para nada Voy a intentar volver a ponerme Hacia allí Pero no creo que tampoco Sea nada útil Hacia allí Está claro que no Porque no llego a ningún sitio Así que bueno Vamos a ¿Cómo había hecho este? Sí, para que hicieran por allí Así 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 No Eh Así Vale Para me llevar hacia allí al lado Pero no creo tampoco Que haya nada muy interesante Dos, tres, cuatro Vale, por aquí Ah mira Hay otro caminito No, pero este es el que ya Al que ya había ido Este es el caminito Que ya había ido Se había quedado justo Sí, con esta Con esta pieza Vale Eh, yo creo que tengo que Llegar a entrar a esa casa Yo creo que tengo que llegar A entrar a esa caseta La cosa está en cómo llego a entrar allí Tengo que ir por la zona De esta lila De ahí arriba Y creo que tiene que haber Algún cambio de sentido Dentro de estas lilas Tiene que haber algún cambio de sentido Si no, estoy bastante jodido ¿Estas lilas hay alguno? No Pero en las lilas siguientes Espero que sí En estas En las naranjas estas No hay ni un puto Cambio de sentido Aquí Aquí hay cambio de sentido Vale Aquí hay cambio de sentido Vale, puta madre Entonces tengo que salir por allí Esto me mola Esto me mola ¿Qué pasa? Ah, vale, vale, vale Es verdad que Coño, que los cuadrados No pueden estar juntos Si son de colores diferentes Vale, vale No me acordaba Los cuadrados son los que No pueden estar juntos Si son de colores diferentes Vale Eh Y esto tiene que ver Con uno seguro Entonces aquí Nada Entonces me bloqueo Ahí el paso Y me estoy autobloqueando Ahí el paso Así que supongo que tú Tienes que estar así Solo Entonces tú aquí Tú te estás aquí solo Y tú das por aquí Vale, guay Entonces ahora cambia Todo de sentido Bien Vale, vale Y vale Vale Ahora lo entiendo Entonces ya puedo entrar Ahí rápido Lo que tengo que hacer Es el cambio este Instantáneo Y tengo que acordarme Cómo se hace Vale, que la idea Estaba esta La idea es esta Y tengo que hacer El cambio de sentido aquí Lo más rápido que pueda Para entrar en casa Vale Venga Go Go Ah no, si no hacía falta Si ya llego No soy gilipollas Si ya llegaba Vale Y una vez aquí Esto ¿Qué hace esto? ¿Abrirle el láser? Ya tengo el otro láser Oh yeah Bitch Entonces bueno Supongo que llegar otra vez Para ahí recto No sirve de nada No sé Voy a mirar A ver si sirve para algo Vale Creo que no sirve directamente para nada Venir aquí Al menos No da la pinta Ahí está Otro marcado Así que supongo que ahora ya puedo ir ahí arriba A ver si A ver si relleno aquel La cosa es que quiero mirar Antes de pirarme de aquí De los árboles A ver si hay alguna parte de estas de árboles Que pueda todavía hacer Porque por ejemplo Ese árbol negro Parece que no tiene nada Pero a lo mejor hay algo interesante por ahí Vale Este lila No tiene ningún cambio de sentido Así que por ahí no me pierdo nada Por aquí abajo tampoco Tampoco Así que bueno Que venga sabiendo esto Que dependiendo de por donde acabe un puzzle O por donde lo empiece Las piezas se mueven para un lado o para el otro A lo mejor En alguno de los sitios en los que ya he estado Puedo encontrar un camino diferente Podría ser Sería muy posible Que pasara algo así Así que bueno Vamos a mirar Por aquí Por aquí Bueno Ahí ahora ya sí que nos vamos Nos vamos a ir Bueno pues voy a pasar toda esta parte rápido Porque voy a ir corriendo Hacia la montaña aquella Que quiero ver a ver si puedo ya apretar Voy a ir 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 Voy a ver si tenemos guapa esta ¿Veis esto? Que chulo Ahora me oiréis rápido Pero Está guay Vamos La idea está en volver a subir Un momentito a la montaña A ver si ahora Con lo de los rayos láser Pues Se ha activado algo más Si no Pues mierda Es decir Será un poco estúpido lo que he hecho Pero aquí hay un cable Pues ese cable A donde va muy bien Aquí Esto también tiene que ser algo Que tengo que hacer Es seguro Y todavía no he visto que es Parece que me estoy alejando De la montaña Si Me estoy alejando de la montaña Como un gilipollas Bueno Voy a dar toda la vuelta Por ahí no puedo entrar Esa puerta Tendré que abrirla En algún momento Creo Go Me falta ¿Veis? Me falta este recto Me falta uno recto Una piecita recta De estas Creo yo Pero bueno He abierto suficiente Para poder coger el cubo ese A ver si hay Si hay suerte Y hay algo interesante Dentro Alguna pista O algo ¿Veis? Por aquí Podría haber subido Más rápido Creo yo Por aquí Pero no No estaba muy bien informado Ahora ya para bajar Luego sí te lo haré Porque supongo que iré a la zona aquella Iré desde el agua Porque a lo mejor Desde el agua Puedo hacer algo más Que el otro día Me acuerdo que probé Pero bueno No estoy seguro del todo He tenido que repasar un poco Todos los Todos los paneles Que he ido haciendo Y que veo que están un poco más Con posibilidad de hacer algo más Para ver dependiendo De hacia donde haya acabado Por si el panel se gira o no Si se gira hacia otro lado Es decir Si habrá alguna otra cosa Podría ser Vamos a ver Full open LOL Se ha abierto Lo del suelo Vale Ah vale Porque ahí hay un punto negro Es decir Aquí hay dos puntos negros Y claro Tengo que encontrar Desde donde mirarlo Para que eso Si lo abro desde ahí Me tienen que dar Los puntos negros Que tienen que quedar En sitios diferentes Y esto tiene que tener Una solución Guay Si lo miro desde aquí Puedo coger esto Quitar el punto Este negro Haciendo así Este punto Blanco Bueno es que aquí He aislado también Este punto negro Pero Ya no puedo salir De ninguna manera Y hay varias salidas Teóricamente Hay de salidas Hay esta Esa y esa Es decir Hay tres salidas Están que tengo Encontrar como cogerlas Si entro por ahí Dentro del Entre las piernas No podré salir A ver Puedo aislar El punto ese Si hago así A ver Si hay un punto Que pueda ver Los dos Si hago así Fijaros No porque ahí entonces No veo aquello Que tengo que ponerme En medio A lo mejor Claro porque Está el cable este También por medio A ver Puedo hacer así No porque ahí está El pie No porque si hago así Mierda No porque se queda Ese negro Ese negro No consigo aislarlo Si hago así Tampoco puedo llegar Tiene que haber Alguna manera De completar esto Lo único que No sé cuál es No porque si hago así Aíslo uno Están como coña Aíslo el otro Pues si hago así No lo llevo a aislar Del todo Tiene toda pinta De que me queda algo Me estoy dejando algo Y no sé qué es Estas son las tres Las tres subidas Estas que puedo hacer A ver Si empiezo desde el negro Desde aquí atrás Puedo aislarlo a él Todavía están Que no puedo aislar Al otro Están las piernas Aquí en medio Puedo aislarlo a él Podría aislarlo Por aquí No porque entonces Si lo aislo por aquí Ya me quedo vendidísimo Si aíslo el otro Primero Hombre Si aíslo esto Primero no Porque ahí me corta El pie tío Me corta el puto pie No Uh Que jodido Que jodido es esto A ver Si hago así Tampoco puedo Si hago así Tampoco puedo Porque claro Una vez Salgo de ahí Hacia dónde voy A lo mejor esto Tiene que moverse O algo No creo No creo Que tenga que moverse Porque tal como Está diseñado el juego No suele moverse Las cosas Antes de que De que pase nada Pero claro Aquí la única Solución A ver si Hago así Espérate Si me pongo aquí Voy a hacer así Ahí Si me pongo aquí Lo voy a hacer aquí Vale Bajo Entonces eso Queda aislado Vale Uno Vale Entonces que tengo Que hacer esto Con todos Vale La botella está En que bueno Ahí he encontrado este Entonces Para encontrar Este otro Tengo que encontrar Otro punto Donde Las rayas Se puedan hacer Mediamente bien Tiene pinta De que aquí Tiene Es decir Así Tiene que haber uno Yo creo que así Tiene que haber uno Por como están puestos Los pies Tiene pinta De que así Tiene que haber uno Por tal como están Puestos los pies Ya están Que ese de ahí No puedo aislarlo Casi de ninguna manera A no ser Que lo coja Desde ahí arriba Si lo cojo Desde ahí arriba Puedo aislar Ese La verdad está En que este negro No puedo aislar De ninguna manera Ese de ahí Puede quedar aislado Si hago así Pero aquel no Entonces como coño Aíslo a esto De eso Lo tengo que llegar Con esto Hasta ahí arriba Ah espérate A lo mejor A lo mejor Si lo hago Desde aquí También este Espérate A lo mejor Si este aquí También lo hago Desde aquí Espérate Si hago así No, no, no No puedo No puedo Te voy a hacerlo Ah, te voy a hacerlo Desde el otro lado Creo Venga, desde aquí Desde aquí A lo mejor sí A lo mejor es lo mismo Bueno, lo mismo casi Hago así Hago así Tú fuera Vale, entonces es más diagonal Porque tengo de poder Pasar por ahí Creo Puedo pasar de alguna manera Por los dos estos A ver Por último Nos queda Ese de ahí Que creo que para ese de ahí Entonces tengo que empezar Desde aquí Tengo que empezar desde aquí Lo que pasa es que Tengo de verlo Desde dónde Porque la idea Está en acabar aquí Vale, vamos a Ahí, pero espérate Vale, la idea Está en acabar aquí Por lo tanto Tengo de venir de aquí Por ahí Supongo La idea Si quiero Ah, hombre Puedo hacerlo por el centro A lo mejor No, porque Si voy por el centro Mierda Desde aquí a lo mejor No, porque A ver, desde ahí Si que puedo separar este De aquel de ahí arriba Haciendo así Pero ves Por ahí no puedo pasar A ver, así Vale, entonces A ver Tiene que entrar por Allí arriba Vale Ah, pues esto Esto puedo verlo Desde aquí Puedo hacer Claro, la potencia Está en que aquí No puedo entrar Y hay alguna manera Que puedo entrar por ahí Si, pero tengo que girar Un montonazo No creo No creo que sea así Entonces A ver A ver La idea está en Vale, hacer así Entonces Esto de aquí Dejarlo aislado De alguna manera Con esto Que sería Haciendo Por ahí no pasa Es que pongo muy lejos Que tampoco Arreglo mucho La idea está En que pueda Aislar esto De eso Yendo así Puedo aislarlo La cosa está En como coño Aíslo Aquello Aquel punto De este ¿Dónde está? En que ves ahí La pata esa Me corta Esta fucking pata Me corta La idea está En esto De aquí Esto De aquí Separarlo Pero claro Aquello Tendría que tenerlo Ya separado De alguna forma A lo mejor Uno tengo que separarlo así Pero claro ¿Cómo llego hasta el otro Para poder Dessepararlo? Está jodido Está jodido Está jodido Pues la verdad Es que no sé Cómo hacerlo Es decir He estado probando Pero no me sale Tío Así que Creo que A lo mejor Bueno A quedarme más cubos Supongo que esto Sea para el final De todo Y ya Lo dejaré Es decir Me apunto Que falta esto Vale En la montaña Me falta acabarlo Y bueno Voy a dejar por ahora Este capítulo aquí Me parece que va a ser Bastante largo Así que bueno Me parece que ya Nos acercamos al final Del juego Al menos No sé si al final Pero si a Completar todos los puzzles No sé si después de completarlos Todos habrá algo más Así que Pongo más gente Un placer haber estado Con todos vosotros Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo Chao Si habéis llegado hasta aquí Significa que se ha acabado el vídeo Pero no os preocupéis Porque podéis ver Mi siguiente vídeo Aquí abajo O un poquitín más a la izquierda Del vídeo anterior Nos vemos muy pronto Por los demás vídeos Chao